El amor, mi querida señora, con nada se compra y te sentía Abeca reina que al vicio traba, Abeca reina una colmena Abeca reina de oro y seda, si no sabía Abeca reina bendita, Abeca reina con dos de dar Abeca reina de oro y seda, si ya estoy en Puerto Rico, si tengo tres semanas, me dieron visa, ya tengo trabajo, si no puedo ti cae, pero de Puerto Rico, aquí pone embalada, no pone reggaetón, porque reggaetón me sube la presión, yo no entiendo como la gente sabe la letra de reggaetón, no, reggaetón me sube la presión, papi, si estoy aquí, no, el sistema no ha dado problema, chucho avellanes, esa es la música que se pone aquí, tranquilo papi, gracias por la recomendación papi, te dejo, te dejo, que, 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 que sistema se cayó, te dejo, espérate, a ver, a ver, a ver que va, para, ponga, un reggaetón negro, no, quien será, ah, Tito Rodríguez, esa es pan comido Paso la noche pensando, la noche soñando, lo mismo que usted, a mí me pasa lo mismo que usted, nadie me espera Esto está fácil, esto está fácil Pedro Capóquín, bien, Pedro Capóquín, ah, borigua, ese, ese borigua, pero Pedro Capóquín, espérate, a ver, a ver si me acuerdo, a ver si me acuerdo, ah, ya, 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 bueno, 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 chiquito Cuando abrazo su café Apenas me despierta Y al mirarte recordé Que ya todo me encontré Tu mamá y mi Y mi mamá De todo ¡Faruco! 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 Aprovecha que todo está cliente Vamos con una biente Vamos meternos para el agua Pa' que ver que rico se siente Vamos con toda la cota De chinchola a chinchola De chinchola a chinchola De chinchola a chinchola Dalo una medalla Bien frito ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡No!" ¡No supere la presión! ¡No! 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 ¡¡No! ¡No! ¡No! El corazón El cuerpo rociado y sus amigas Buscaban acción La canción Que cance en ella Y sus cuerpos Esa sensación Reggaeton ¡Anda arriba! ¡Anda arriba! ¡Anda arriba! ¡Ya la presión! La presión, la presión, la presión Yo sabía la presión, me subió la presión Me subió la presión ¡Ya la presión, la presión, la presión! ¡Anda arriba! ¡Me subió la presión!